La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar Todos los trabajadores codo a codo con el pan A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar Vivan los hombres del pueblo a la huelga federal A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar Para devolver a España su perdida libertad A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también A la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mí Que no creo, no me lo falle meter en la cabeza ni yo ni lo veis Ni lo veis Y el derecho a la utopía, no yo lo voy a quitar de la cabeza a los trabajadores